bueno tenéis que comprar el disco de un amigo nuestro de pedro sierra no olvidéis pedro sierra y cómo se llama el título del disco se santa llanto de la guitarra nosotros estamos todos y riéndonos vamos a morir con ese disco no es que es muy bonito la verdad que es un disco muy bonito y muy recomendado te queremos pedro sierra y